Mare, mira, esta maleta se la presté a Andreina Bravo. No la va a usar. Entonces, ¿qué tal? Malísimo. ¿Qué? Qué malo. ¿Cómo sigue? Oye, pero es muy chiquita. ¿En serio? ¿Tú crees? Sí, eso es de... No, hay que ver, hay que ver. A ver, no me va a entrar nada. ¿Dónde está, por Dios? Que me voy cuatro meses, pues. ¿Tú crees que...? Bueno, vamos a hacer maletas, señores. Vamos a hacer maletas. ¿Qué es lo que va a llevar aquí Mare Ceballos? ¿Qué es esta historia, por Dios? Ahí está. Oye, ¿qué se cayó? ¿Qué vas a llevar? Esto es para mi pelo, cuidado. ¿Esto es para tu pelo? Esto es para hacer así. ¿Eso no se puede quedar? No, no se puede quedar. Ni mis cosas de cara. ¿Qué pasa? Yo iba a ser maleta. Oye, ¿por qué estás sufriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque sufro, porque, a ver, es ropa. Ya, tengo que llevar igual zapatos, tengo que llevar mis cositas. O sea, ¿tú crees que este pelo se mantiene solo, mi amor? Yo no sé qué productos voy a encontrar allá. Mejor me llevo los que tengo aquí, ¿no? Uno tiene que... Por cuatro meses. Oye, ¿y qué prendas te pidieron que lleves? A ver, me pidieron que lleve vestiditos de Gollum, me pidieron que lleve un traje típico de nuestro país. ¿Y ya lo tienes? ¿O en qué has pensado? Estamos en proceso de tenerlo. ¿Pero en qué has pensado? Estaba pensando en... O sea, la verdad es que yo pensé en la chola cuencana, pero no sé, porque como yo soy guayaca, no sé, no sé. Disculpa, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Esto es para... Ah, para ahorcar a alguien, dices tú. No, mentira. Hoy también, hoy me estás a mis días. A ver, esto es para la cintura, para armar la figura. Ya. Pero mira, tengo estos jeans, tengo estos shorts, porque tú sabes que hace medio calor. Claro, tiene como que bastante libertad es para que apuras piernas. Sí, o sea... Ah, ¿te gusta la mangajada? No, yo lo que... La mangajada. No, eso es una prenda íntima, ¿no? Claro. Tú sabes, obviamente hay que llevarnos. ¿Y crees que se va a usar allá? Sí, obvio, pues. Si no, ¿qué hago? Si no... Ay, sí, miren, que le gusta la mangajada. No. Le gusta, le encanta la mangajada. No, yo solamente quiero conocer tu orden de prioridades. O sea, también puedo llevar algo que lo tengo por allá, pero no sabía si llevarlo o no llevarlo. Acá está el pasaporte, ya está todo listo, mira tú. No voy a mostrarlo, por supuesto, pero allá están los pasaportes. Bien, ahí viene, prepárese con lo que viene. Uy. No sabía si llevarlo, pero es que a mí sí me gusta usar esto debajo de la ropa, ¿no? Pero te pones, esto es como por aquí y esto de acá es algo que va a... Que vuelve loco a quien nos va a ver. Entonces, tal vez, esto va aquí. Ah, tú vas preparadísimo, bueno. Y se agarran las piernas. Ah, ya. Pero me gusta usarlo también para ponérmelo el jean encima, ¿no? Porque se ve bonito, entonces... No, te lo vas a poner el día de la fiesta. El día de la noche. No, no se lo hagas a este hombre. No, el día de la fiesta este hombre no se va a despegar de la televisión para ver qué es lo que pasa conmigo. Nadie se va a despegar, yo creo que ningún día, del poder del amor. ¿Sabes qué? Se me ha hecho bastante difícil... Uno, zapatitos. Se me ha hecho bastante difícil... Me pidieron algo de valor, algo que represente mucho valor para mí. Sentimental. Bueno, tengo algo, pero no pensaba que era tan grande, ¿no? Porque yo no soy muy materialista. Interesada, lo tuyo es... Dinero y fama. Mira, ella devora libros. Ella lee. Y el último que le dio fue... Imperfecto, maravillosamente imperfecto. Escandalosamente feliz. Maré Ceballos, cuando tú lees este libro, te vas a truquear. Su Cristo, esta mujer está preparada con todo. Obviamente, este libro se va. Muéstrame qué es lo que tiene por allá. Oye, tú, viste, por eso es que yo soy una mujer temática. ¿Por qué? Porque en este libro te explican muchas cosas respecto a la intimidad. Haz el amor, haz luz. Haz luz. Y luego das a luz. Pues sí, pero no se quiere dar a luz en este momento, ¿no? Voy a dejarlo por aquí. Sí, yo también tengo que llevar un par de libros. Es lo más... Lo que más me da feeling, no sé, como lo más representativo. ¿Cómo que me dieron un vestido de valor? Valor. Valor sentimental. Valor sentimental. Emocional. ¿Por qué? ¿Quién te lo dio? Porque este es un anillo que se compró a mi mamá cuando se fue a Grecia, cuando tenía mi edad. Entonces, ella lo trajo y ella lo usaba todo el tiempo. Yo también soy una mujer que le gusta usar anillos. Y este anillo, obviamente, tiene un valor, pero sí sabes que allí también puede ir el que te va a dar tu prometido. Que también tiene un valor. Dicen que allá va gente pudiente. Entonces, el anillo puede costar o superar el premio, 50 mil dólares. Ay, chuta. Imagínate. Celebrando. ¡No es mal! Tengo que creer que este calzón... Yo siempre dije, nunca voy a mostrar mis calzones en televisión nacional. Aquí está. Por eso nunca digan nunca. ¿Ya? Dios santísimo. También hay su cualquier calzón faja. ¿Se me entiende? También. Su cualquier calzón de señora. Ahí sí. ¡Uy! ¡Ah! Las pobres... Perdón. Y ya hay el calzón que va con el conjunto que te mostré. Sí, de lindo, divino. ¿Y cuál es el calzón que va en la cena? Esa que te tiene ilusionada. ¿Es cuál? A ver, pero disculpa, primera cena, yo no voy a ir con ningún calzón. ¿Vas y calzón? La cara. No, no sin calzón, pero voy a ir, o sea, como que discúlpame, me dejan en la puerta de mi cuarto así, besito y se acabó. Ah, ok. O sea, no, no, no. En el cuarto rojo es donde pasan ese tipo de cosas. ¿El cuarto rojo? Háblame del cuarto rojo. El cuarto rojo es el cuarto donde las personas tienen intimidades. Pero tú no vas a tener, ¿qué vas a decir? No sé, es que no sé. O sea, discúlpame, pero yo soy un ser humano, la carne es débil, no lo sé. Ahora sí creo que va a ganar. Pero no sé. No sé.